¡Hola! Volvemos con más XCOM. He mandado otra exploración a Egipto. Lo bueno es que le van a bajar el pánico en Egipto. Lo malo es que... ¡Es en seis días! ¡Cállate! ¡Lo sé! ¡Créeme que lo sé! Tengo tres soldados operativos. La próxima misión es en seis días. ¡Mínimo! ¡Máximo! Puede haber otra misión antes y tengo a todos heridos, menos tres, y Cloud, que está de misión, en seis días. Si todo sale bien, la siguiente misión será la de EXHOLD y toda la gente estará operativa. Si todo sale como generalmente, puede que recupere a FRAUD y a OLIVER WILSON antes de la siguiente misión. ¡Ah, mira ya! PRICE. ¡Pero ya! Puede que tenga cinco o seis para la siguiente misión. ¡A lo mejor! A lo peor, tengo a tres. Tres soldados para la siguiente misión. Lo repito, aunque contratara soldados ahora mismo, contratar soldados, tardan tiempo en venir. Vamos a empezar por una cosa un poco más relajada. Comprar. Y por ello quiero decir vender. Vender cosas. Voy a vender todas estas historias. Llevamos últimamente una racha de que los alienígenas los vienen a atacar constantemente, prácticamente día tras día. No tenemos tiempo para conocer al personal. Esto está empezando a ser ridículo. Mira, cosas dañadas. Por lo menos esto se puede vender fácil, sin temor a no haberlo investigado y todo eso. 80 de pasta. Vale. Ahora es cuando. Ahora sí que sí. Vamos a la academia oficial. Voy a comprar al nuevo colega que conste en acta ya por fin y contratar soldados. Dos soldados. Me estoy pillando los dedos. Ahora mismo me está doliendo por dentro. Pero es que no puede volver a ocurrir lo de la última misión. ¿Cuatro soldados a una misión? No. Ya. Nunca más. Ahora sí que no. 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 Tengo el equipo de seis. Y aún así. Ojalá el equipo pudiera ser de más gente. Y aún así. Me parecen poquillos. No. Nunca más. Esta vez. No me voy a arriesgar. Voy a coger a la gente del pelotón. Ahora. Aún así. Pueden aparecer los... Pueden aparecer alienígenas antes de que lleguen. Tardan tres días. Lo que quiero decir es que tardan tres días los soldados en llegar. Así que aún pueden aparecer los alienígenas antes. Así que estupendo. Bien. Voy a buscar alienígenas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Bien. El sectoide está... Me ha quedado totalmente flaseado. No sabía qué era lo que tenía delante de mis ojos. El sectoide lo hemos interrogado. Bien. Me ha dado... Oh. Armas de rayo. Puedo... Puedo investigar las armas de rayo. No podía investigar ante las armas de rayo. Pensaba que sí. Gracias a Dios que capturé al sectoide. Mira. Sí que investigar lo del fragmento este. Que lo conseguí el otro día ya para avanzar en la historia. Por fin. Pero. Y es un buen pero. ¿Cómo es posible que haya avanzado tanto en la historia sin las armas de rayo todavía? Es ridículo. Es prácticamente impensable. Es básicamente gracias a los robots. Yo creo. Bastante... Ha sido gracias a los robots. Las armas de rayo me vendrían bastante bien. Necesito armas de rayo. No sé cómo he llegado tan lejos. No sé cómo he avanzado tanto en la historia sin armas de rayo y sin... ¿Dónde están las armaduras? Necesito mejorar mis armaduras. ¿Cómo puede ser que no tenga las armaduras todavía? Y no tengo las armaduras ligeras. Que no sé cómo se investigan. Tendré que interrogar más alienígenas probablemente. Necesito esto. Necesito esto y necesito la autosia del mecatoide probablemente. Pero necesito realmente avanzar en la historia. Creo que además baja el pánico esta misión. Probablemente seguramente no. Probablemente me lo haya inventado pero la necesito. Pero es que las armas de rayo las necesito como el comer. Necesito matar a los alienígenas más rápido para evitar bajas inútiles y situaciones como la de quedarme con uno de vida con él. Con Johansen en la última misión que no fue ideal. La última misión no fue ideal en muchos sentidos por cierto. Llega nuevos soldados a cuartel en un día. No aparezcáis alienígenas. Wilson está disponible también lo cual es maravilloso pero hay nuevos soldados. Hay que saludar a los nuevos soldados ya por fin. Buenos días Ronen Friedman a lo mejor te tenemos que cambiar el nombre a mitad. Y Thomas Harris tenemos Jeremy Harris canadiense y Thomas Harris inglés. Bastante confuso. Ojalá. ¡Oh! ¡Eres un asalto! ¡Bien! No debería apasionarme tanto porque Ronen Friedman, joder, te tengo que cambiar el nombre eventualmente, sea un asalto pero solo tengo un asalto. Y las posibilidades de muerte totalmente aleatoria son altas. Aunque por ahora, Connie, que sepas que sigues siendo ahora mismo mi number one y lo sabes, mira todas las medallas. ¿Quieres más medallas? No tengo más pero cuando tenga más a lo mejor te doy más medallas. Aunque le tengo que dar un... a Okamoto que es la super líder y eso, estoy siendo un poco ignorada en lo que es las medallas. Le tengo que dar más medallas. Le tengo que dar sobre todo un Bruce Willis. Es importante. Pero bien, bienvenidos al grupo y eso. Más pesados por algún motivo. Todos los pesados del mundo. No, la verdad, tengo bastantes clases. Así que bien, bienvenidos supongo. Haceros hueco. Si veis que hay muchas literas libres y eso, es porque hemos tenido bastantes bajas. Quitar los objetos personales que veáis, ya digo, las revistas warras que os encontréis debajo del colchón se las podéis quedar si eso. Pero bueno, si queréis, no entréis a lo mejor a lo que es el homenaje para que no sepáis el número de gente que ha muerto para ver las esperanzas de vida y eso como están. Pero bueno, presentaos al equipo y eso y a lo mejor los usamos o a lo mejor no, porque afortunadamente la gente está más o menos en activo ya. Ah, por cierto, tenéis ventajas que tengo que dar, ¿verdad? Lo siento. Perdona. Eh, santo dios, qué cara de mala hostia. Eh, habilidades. No me pegues. Ya está, ya tienes la habilidad puesta. ¿Está bien todo? Bien. ¡Joder! ¿Qué...? ¿Hola? Eh, bonito cenicero encima de la cabeza. No, no pasa nada. Bien, tiene todo el corte militar ese ahí, súper... Tengo muchos rubios en mi base. No sé muy bien por qué. Vale. No tengo nada más que hacer, ¿verdad? Conservación de munición va a llegar justo antes de la operación encubierta. Siempre y cuando no ocurran desgracias antes de la operación encubierta. Ya sabemos cómo va esto porque es una cosa que puede ocurrir en cualquier momento. Vamos a buscar alienígenas. Bien, bien. Vale. Pérez en esta lista. Konig está listo. Ah, tenía excavaciones haciendo. No me acordaba. Me han dejado los alienígenas tiempo para pensar y reflexionar. Madre mía. Vamos a aprovechar. Bueno, hay que enviar el pelotón de estación, evidentemente. Chicos, vámonos a... Recuerdo dónde era. ¿Egipto, a lo mejor? Seguramente no. Iniciar misión. ¡Oh! ¡Robots! Buen trabajo. Bien. Vale. Por una vez en bastante tiempo tengo que cambiar al equipo porque ya sí que voy a tener que decidir quién va a las misiones y quién no. Anderson, me parece que en esta no va a haber sitio para ti, pero... Ya digo, vuelve. Sigue rezando a Satanás y eso para que se lleve a la gente y entres en el equipo. La última vez casi funcionó. Casi matan a Johansen. Un poco feo que vayas a por Johansen. ¿Vale? Sois de la misma nacionalidad y entonces no es bueno que os lleven el equipo a los dos a la vez. Pero que reces para que maten a Johansen en batalla me parece un poco feo. ¿Sabes? Sois compañeros y eso. Tenéis que llevaros bien. En principio, lo siento mucho. Pero bueno. Voy a modificar el equipo a ver quién entre y quién no. No sé exactamente a quién tengo disponible, pero creo que a casi todo el mundo. Así que eso es bueno. No, es un segundo. Bueno, ya está. Este va a ser el equipo que voy a llegar. Okamoto al frente. Ahora sí que sí. Eres la líder por el momento. Aunque estos dos están a la espera. PSOE y PP aquí presentes. Listos para dar la puñalada trapera por la espalda. Y alzarse con el poder por consiguiente. Pero ya digo, eso pasa por tomaros tres semanas de baja. Las vacaciones tienen un límite. Habéis estado demasiado tiempo ausentes. Y Okamoto, que era la verdad, de los tres en las que tenía menos rango, ha sido la que ha dado el paso al frente y se ha puesto ahí de líder. No ha sido culpa mía, aunque probablemente sí. Cosas locuras demasiado grandes han pasado. Pero en la última misión que se puso ella al frente, con nada más que cuatro soldados y un francés, consiguieron salir victoriosos. Así que, santo Dios. O sea, si después de eso no se gana el liderato, ya no sé qué demonios le va a dar el liderato. Konig ha vuelto. Y como es una misión de Exolt otra vez, ya digo, la última os la perdisteis. Os hago un resumen. Fue un desastre. Pero salió de alguna forma. Gracias a la pistola de cuatro de daño, por cierto. Ridículo. Konig... Le he puesto la granada alienígena. Matar alienígenas y eso. Es matar gente de Exolt, terroristas, ya digo. No puedo capturarlos porque son de Exolt. Así que es tontería llevarlo de capturar. Y tres botiquines. Marshall, por Dios. A ver si aciertas algo hoy, eh. Están las apuestas ahí. A ver si consigues darle a algún enemigo a esta misión o no. Según vamos a las misiones, la gente hace apuestas al principio de la misión, cuando están en el helicóptero o en el avión, lo que sea. De a ver si Marshall le va a conseguir acertar por fin hoy a alguien. O va a ser como generalmente. Ya lo veremos. Miralos ahí. Vamos a atacar a una célula de Exolt que trabaja desde Egipto. Strike 1 tiene la misión de asegurar la zona para nuestro agente mientras consigue los datos de Exolt. Maravilloso. Es una misión de piratear dos sitios. Esas son complicadillas. Aunque se pueden posicionar a la gente bastante bien, yo creo. Quién sabe. A ver qué sale. Tengo a todo el equipo esta vez mejores expectativas que en la misión anterior, la verdad. Bastante mejores. Uno de nuestros agentes encubiertos estaba a punto de piratear una serie de repetidores de comunicaciones de Exolt cuando llegaron a la zona fuerzas enemigas. Para tener alguna posibilidad de conseguir los datos, Strike 1 deberá proteger a la gente hasta que termine de piratear el resto de repetidores. Si lo perdemos, no podremos obtener la información. Objetivo actualizado. Bien. Odio la partida de los trenes. No me gusta nada las coberturas que tiene. Pero bueno. Y además hay muchos espacios entre los trenes para ver cosas que no deberías ver. Y descubrir a gente que no deberías descubrir y todo se complica bastante. No me entusiasma. Okamoto, espérate. Tú. Hay que lanzar el escáner de batalla como siempre. A ver. Odio a los trenes. Nunca veo... A ver. Me voy a poner por aquí. Aquí podría haber cosas por aquí delante tal vez. Lo cual no sé si es bueno o no todavía. Bien. Escáner de batalla. Por acercarme lo máximo posible al objetivo. Por ahí adelante. Ahí. Costaba el ángulo. ¿Ves algo? Están muy cerca los dos escáneres estos o como se llamen. Antenas, señales, cosas que da vueltas. ¿Ahí hay enemigos? Perfecto. ¿Los ves directamente? Creo que no. Bien. Vale. Koenig. Te ha tocado. No es ninguna sorpresa. Si tengo a mi equipo normal disponible. Koenig va a ser el segundo en moverse. Seguro. Primero lanzo un escáner de batalla. Luego Koenig se infiltra por la vida. Y a ser posible le sale luego por su culo. Lo cual es divertido. Ahora. Vosotros tres. A ver. Ahí hay tres tíos. Pero. Hay dos grupos. Generalmente. Al principio. En estas misiones de Sol. Por ahora me he dado cuenta que son. Dos grupos de tres personas. A no ser que cambie. Pero por ahora está siendo así. Y voy a confiar en eso. Cosa que a lo mejor no debería hacer. Dos grupos de tres enemigos. Hablando de ello. Hola. Chicos. Han salido por el lado. Marshall. ¿Por qué te movió el primero? No lo sé. Ojalá te hubiera podido dejar en guardia. Antes de que se movieran. Y entonces Pedersen y. El atalle con fuego va a poder dar. Porque hay ahí tres. De todas formas estoy corriendo. Pedersen. Sabes que eres el escudo humano. Lo siento mucho. Pero si alguien tiene que recibir el daño pronto. Eres tú. Ni francoteador no los ve. Lo cual es una auténtica lástima. Joder. Sobre todo porque no tengo buena posición para dejarle. Y Wilson. Me gustaría disparar a alguno de ellos. Para variar. ¿Puedo hacer daños colaterales? Lo cual no me sirve prácticamente para nada. O puedo. Quitarle vida a alguno de estos. Este que está más céntrico. O puedo no quitarle vida a nadie. Lo cual es otra posibilidad. Vale. ¿Los ves? Los ves. Magnífico. Esconde la cabeza. Bien. Ni por bien que decir no también. Por lo menos los dos equipos están descubiertos ya. Creo que puedo moverme hasta esa zona. Sin mucho, mucho, mucho peligro. Siempre y cuando no vea a este grupo de aquí. Cosa que a lo mejor hago si me pongo a correr aquí como los locos. Así que vamos a dar una vuelta por detrás. No tenemos prisa todavía. ¿Vale? Quédate por aquí. Corto la completa. No va a ser que veamos algo. Aún puede haber un tercer grupo misterioso. Que no me espere. Pero por ahora nunca. ¿Cómo que sí que me veis? Oye, no os inventéis los movimientos gratis. ¿Qué demonios? Bueno, pues los seis están en juego. Pensaba que los tres de delante no lo deberían estar. Pero lo están. Afortunadamente eso ha hecho que más gente vea a Pedersen. Así que le quitan menos vida. Y se está innovando. No me gusta que la gente innovea. ¿Por qué no estás yendo a por ella? Bien. Uno. Perfecto. Es lo bueno que tiene Pedersen. Fantástico. Me encanta esa habilidad. Bien. Ahora. Hay más gente viva de la que debería. ¿Qué tal si reducimos su número? ¿Cuánta vida tienen los tres de aquí adelante? Porque me acabo de dar cuenta que tengo un tío con una granada alienígena que puede quitarle cinco de vida de una. Lo cual es una cosa que me resultaría bastante interesante que probar después. Primero, esos tres de delante no me gustan. Tienen que morir. Sobre todo tú. Por algún motivo. Tú eres el que peor me cae de los tres. Y ahí está la prueba. Buen crítico. Johansen, tío. La verdad. Me gusta que estés aquí en el equipo. Me encanta usar dos camperos. Dos camperos siempre para mí es una apuesta segura. Chicos. Es el festival del fuego. Para todos vosotros. Porque creo que os voy a prender fuego. Si nos importa. O tal vez debería prenderle fuego a los otros tres. Están demasiado lejos. Me da pereza andar hasta allí. Están muy lejos. Ya digo. Buenos días, amigos. ¿Qué os parece si salís de vuestras bonitas coberturas? No me gusta que estéis en las coberturas. Es que esto les hace que entren en pánico. Y que entren en pánico generalmente es salir corriendo como estúpidos de su cobertura. En la que están muy bien. Aunque otras veces disparan. ¿No? Solo han entrado en pánico. Si no se mueven creo que gastan el turno siguiente. Lo cual es estupendo. Podría incluso matarlos con Cloud. Si tuviera para lanzar una granada hasta allí de lejos. Que no puedo. Así que nada. Oh. ¿A quién ves? Oh. Si quieres tú mismo. No seré yo quien te diga que no mates con tu superpistola. Que por algún motivo la tuya es la única que quita más. Creo que es alguna ventaja. Sería lo más probable. ¿Tú qué haces? ¿Quieres subir de nivel? ¿Quieres? Vamos a ver si podemos hacer que le des a alguien. Que las apuestas ya sabemos que están en tu... ¿Cómo no lo ves? No me hagas estas cosas. Por cierto. Vienen por delante la gente. Mala posición. Tenemos que empezar a preocuparnos por el grupo de aquí delante. Las cosas como son. No, no, no. Os habéis movido antes. No podéis hacer el movimiento otra vez. Os habéis movido en vuestro turno. Cuando no os veía entre comillas aéreas que nadie puede ver. No podéis volver a... No podéis hacer el movimiento de... Uy, nos han descubierto ahora. ¿Qué cojones? Madre mía. La gente. Qué falta de respeto. Os voy a disparar. Si cuela, cuela. Buen trabajo. Algo le has quitado. No me parece mal. No está muerto. Lo cual ya sí que es un poco peor. Pero... Tengo una infiltración cojonuda por aquí. Corre y disparar. Doble toque. Mato a este tío. Seguro. Okamoto. Solamente ves al grupo de delante. Lo cual es malo. Johansen creo que ya ha disparado. Eso es malo. No voy a poder hacer la infiltración todavía. Otra posibilidad. Granada alienígena. Mato a este tío. Le podría quitar 5 de vida a este otro. No tendría cobertura buena contra este de aquí. A no ser que me ponga por aquí con correr y disparar. O por aquí. Lo cual me podría rodear igualmente también. Si dejo Okamoto en guardia no sé si podría darle. No. Creo que en este turno no lo puedo hacer. Pero Marshall a lo que iba es que te voy a tener que mover a otra posición. Porque tendré que utilizar a Okamoto para matar a este tío. Si sale. Que solamente tengo 73%. Bien. Dejar. El invento que tenía esperando. Solo tengo un 11% de acierto de darle. A ti no te están viendo. No te voy a dejar en guardia siquiera. Si se acerca hasta aquí. Problema. Okamoto no tiene la cobertura. De este lado. Eso es un problema. Eso es definitivamente lo que me atrevería a llamar un problema. No los llegas a ver. Madre mía. A ver. A Okamoto en teoría no la deberían estar viendo todavía. Estos de aquí al lado. El problema es que cuando anden un poco hacia... Si este tío anda un poco hacia adelante le vería. Con total seguridad. Si pongo a Marshall aquí. Y le hago doble toque y mato a este tío. No tengo... Invisibilidad para estos otros dos. Y no tengo ninguna cobertura. Tengo esta cobertura completa para seguir siendo invisible. Pero aún así no me va a valer de mucho. Me puede valer para... Porque soy invisible. Puede valer para pollas. Pero a lo mejor van a ir a por él. Lo voy a resguardar. Tienen lanzamisiles. Tienen clases. Me han dejado con heridas críticas. Podría ser peor. Tonto en guardia no me importa. Tenía que haber disparado a este. Sabía que tenía que haber disparado a este. Al final han acabado disparando a Akamoto igualmente. Afortunadamente han fallado. Me cago en... Tu raza. Buen trabajo. Ahora otra vez. Pero haciéndolo bien. No estoy sin munición. Doble toque le ha tardado en salir por algún motivo. Este vídeo también tarda más en salir por algún motivo. Lástima. Wilson. Hay que matar. Gente. Ese tío está en guardia. Y está sin munición. Este tiene que revivir. Y hay una... Joder. Malas posiciones. Que tengo. Siguiente turno ya le dispararás. Hay que llamar la atención. Hola chicos. Quiero que gastéis vuestro disparo de reacción. Lástima. Lástima. Me ha quitado lo máximo que puede yo creo. Y voy a recargarle vuestra cara. Iris. ¿Sabes que te llaman por ahí? Ubicación confirmada. Y... Hombre. Ya que tengo aquí al franchute. Vamos a infiltrarlo. Nadie se está fijando en él. Y los refuerzos enemigos empezarán a llegar pronto. Así que voy a piratear esto lo antes que pueda. Tenemos un agente en posición para piratear comandante. Solo falta activar el repetidor para obtener los datos. Vale, esta cobertura no ha resultado ser efectiva. Y hay que matar a ese de ahí atrás. Que no está muerto del todo. Okamoto. ¿Por qué no te he movido del sitio? ¿Me puedes recordar el por qué? Porque ahora no se me ocurre. Fíjate. Corretura solamente parcial. Porcentajes... Totalmente de mierda. Ah, intentar esconderme más o menos. Madre mía. Así que es denso el humo. No veo nada. Y... Ah, por este. Le han puesto puntería holográfica. Seguramente el siguiente no falle. ¿Y a dónde está yendo el loco? ¿Qué estás haciendo? Es una armada normal, eh. Tres de vida. Bien. ¿Pueden explotar los trenes? Pregunta que me hago a lo mejor un poco demasiado tarde. Siento Dios. Eso es demasiada suerte. No se va a repetir. Dirección a la posición actual de... Y ahí viene el resto. Vale. Koenig, te necesito. Koenig lo voy a tener otra vez de descanso. No puedo tener asaltos. Afortunadamente no se ha muerto, pero se va a tomar un asalto bastante grande. ¿A quién puedo disparar? ¿Al tonto del techo? Me parece estupendo. Te está flanqueando él a ti, probablemente. Te puede venir por el lado más que seguro. ¿Debería hacerle un disparo incapacitante ya que no lo voy a matar? Probablemente. No dispares. ¿A dónde estás apuntando? ¿Cómo lo has...? ¿Cómo...? Vale. No, no sé cómo ha girado la bala, pero oye. Está... Tiene el fusil desviado. Y lo tiene... Y compensa el disparo cada vez. Lo que pasa es que está demasiado desviado. No sé cómo demonios lo has conseguido hacer hasta ahora. Pero oye, ¿sigue así? Bueno, me acabo de dar cuenta de que esa gente ha salido justo detrás. ¡De aquí! Oye, esto me lo voy a llevar. Que os den por culo. Ahora, ¿quién está en guardia? Seguramente tú, ¿verdad? Seguramente estoy bloqueado aquí con mi estúpida pistolita. Con 70% de crítico por algún motivo. Contra ese. Ya que este está incapacitado, ¿no podrá disparar el siguiente turno? Que yo sepa. Lo cual me deja con solamente una cosa que puedo hacer con Okamoto. Que es dispararle a... Ese tío. No. Okamoto esperaba que vieras algo desde aquí. Si te soy sincero. Marshall. No quiero que veas a ese. A ver. Necesito matar a este tío para que no me mate a mi francotiradora. Es importante. Buenos días. Ya vale con la tontería, ¿no? Iris tiene que ayudar al infiltrado. Es lo único que puede hacer. Ese tío es tentador, pero estos son más prioritarios. Bien. El 84%. ¡Wow! Lo va a matar de una. Buen trabajo. Ahora está pinta mejor la cosa. Ahora Cloud te vas a ir a tomar por culo de ahí. Pero a ser posible una zona donde no te vean tampoco estos de delante. Y esta parece una buena zona. Y ahora Akamoto dispara a quien te apetezca. Me parece muy bien a quien quiera disparar. Ahora. El tren está ardiendo. Afortunadamente es un vagón de pasajeros. Seguro que no explota, pero... Es un vagón. Un container, quiero decir. Pero vámonos de aquí. Pronto hay que cambiar de posición. Y ya... Marsha... Ah, sí. Hay que revivir a este ya. Por Dios. Que no se me olvide. Bastante importante. Rehíbelo ya, por amor de Dios. Que tú los revives de verdad. Buen trabajo, Conig. Intentaré curarle con la vana esperanza de que a lo mejor en el siguiente turno... Uh. Creo que aquí no me van a ver. Turu, turu, bien. Vuelto a la invisibilidad. No se esperan que esté vivo. Nadie busca a un hombre muerto. Así que, Conig, ya sabes. Dale la sorpresa de su vida. No te subas al tejado, ¿no? Vale. Ahora, Conig se va a pegar unas vacaciones largas. Seguramente el siguiente turno le cure a posta solamente a ver si las vacaciones son un poco más cortas. Porque quiero asaltos de vez en cuando en mi pelotón. ¿Qué ha ocurrido? No ha explotado nada, ¿verdad? ¿No? ¿Todos bien? ¿Estáis vivos? ¿Bien? Espero que sí. Vale, Okamoto. Cambio de sitio y recargar. Tal vez no es la mejor cobertura. Me he dado cuenta. Recemos para que funcione. No veo un pijo... ¡No, no! La cámara ha cambiado sola. Golpe bajo, juego. Golpe bajo. No podía disparar en este turno tampoco. Así que me da igual, pero por Dios. ¿Puedes llegar? Ah, Wilson está demasiado lejos. Voy a proteger esta zona, supongo. Lo dejaré en guardia. Porque va a volver a salir gente en el siguiente turno. Si no cuento mal, es más. Hay posibilidades de Falcon Punch si salen cerca en el siguiente turno. Así que haré eso. Voy a matarte a ti porque me caes mal. Eres un poco feo. No sé si te lo habían dicho. Lo de jugar a hacerte implantes alienígenas no te queda bien. Y quítate un poco de comida en el pelo, por favor. Que vas a salir ardiendo cuando te acerques a cualquier fuente de calor. Lo dije, voy a curarle. No solo cura a la gente, pero esta vez es un poco obligatorio. Puede que a lo mejor tarde menos tiempo de descanso. Y a lo mejor, aunque creo que ser incapacitado y hacerlo de revivir, además de que les quita voluntad, creo. Es obligatorio que sean heridas críticas. Pero oye, se puede tener esperanza, ¿no? Siempre se puede soñar. Este sitio parece... A ver, este es el único sitio que queda. Seguramente los enemigos aparezcan por esta zona. Voy a ponerme lo más cerca posible en una cobertura completa para hacerles... Como voy a estar invisible cuando aparezcan, confío en poder. Aunque me haga visible directamente, tengo reflejo relámpago. Puedo intentarlo. Ah, Girard, estás aquí. Hola, vamos a venir aquí directamente. No queda nadie vivo por el momento, es bastante seguro. Aunque te vas a... En cuanto empiece el turno vas a estar bloqueado ahí. Porque la gente aparecerá y se quedará en guardia. Totalmente injusto. ¿Quién está en guardia de los míos? Vale, el robot. Magnífico, buen trabajo, Wilson. Así me gusta. A por lo menos has vuelto con ganas, oye. Estamos empezando a dudar de tu motivación, pero no. No, estás bien. No, no me puedo quejar. Okamoto en el siguiente turno. Si eso, a lo mejor hacemos algo. Por ahora no. Y ahora ya hay que volver. Y aún tiene que haber por lo menos una oleada más de refuerzos. No, espera. Salían ilimitados, ¿verdad? ¿Quieres recordar? ¿Cloud? Escóndete aquí. No creo que te busquen ahí dentro. Pero por si acaso tienes la pistola que quita cuatro de vida. Y no va a llegar el Falcon Punch. Lo cual es una lástima. Ese tío juraría que es un pesado. Posibilidad de lanzamisiles alta. Pero posibilidad de Falcon Punch en este turno es 100%. Así que eso es bueno. Ya sabes. No. Apúntale a él, por favor. No te enfades y le pegues a las cosas. Que históricamente no ha funcionado. Buen golpe. Y recarga incluso. Todo en un turno. Magnífico. Ahora, tú te vas a quedar en guardia porque van a empezar a venir gente buscando a mi francés. Que la gente tiene un odio irracional. No sé si es realmente irracional contra los franceses. No me extraña. Tengo que correr y disparar. Vamos a sorprender a ese tío. Te dan por muerto y no deberían. Ese ha sido su error. Koenig. No te puedes librar tan pronto de la furia alemana. Madre mía. Cinco. Y por favor no me falles el segundo toque. Seis. Magnífico. Ahora, estás visible. Eso ya no es tan bueno. Pero oye. Estás a tomar por culo en la punta del mapa. Y si aparecen los enemigos, como mucho, se quedarán en guardia. Lo cual a ti no te afecta. Así que todo bien. Todo estupendo. Algún sitio donde nos podamos quedar en guardia hay que... Más o menos proteger al francés. Viene siendo importante que escape. Y están viniendo por atrás. Afortunadamente. Johansen. Cuento contigo. Ah, gracias a Dios. Digo, no puede. No le puede la presión y no va a llegar a disparar nunca. Solamente le has hecho tres de daño. No es lo mejor, pero está bastante vendido. En el turno en el que aparecen no pueden atacar. Si no, sería súper injusto. Bien. Okamoto. ¿En serio no ves a ese tío de ahí? Está en línea recta. Ni siquiera está en ninguna cobertura. A ver. Cuatro de vida. Posibles. Aunque bastante crítico. Marshall. Ni siquiera lo ve. Marshall. ¿Por qué me extraño? De que no veas a la gente. Mira. Como los niños pequeños. Ahí está. Está ahí el enemigo. Dispárale. Tiene 60 de crítico. Venga. Tres. Joder. No sé por qué confío en ti. Cloud. Tenemos un problema. Te voy a decir cuáles. La verdad es que podría venir a ayudarnos este. ¿Hay un problema? O medio sacrificó al francés. O medio sacrificó a este. ¿Quién puede ayudar más rápido al grupo? Estáis demasiado lejos todos. Todos a tomar por culo. Nos tenemos que apañar con un francés. Y este. A ver. ¿Cuánto disparabas? Que no me acuerdo. Solamente tengo 64% de acertarle a este. Lo cual es un poco deprimente. Cloud. O sea. Cloud. Si me pongo por aquí. A lo mejor. Tampoco le podría acertar a él. Lo cual es malo. Podría salir a la zona de huida ya. Pero matar gente. Por matar gente. Y que me den sus armas. Que valen literalmente. Uno de dinero. Es una idea que me apasiona. La verdad. Este tío. Es bastante seguro de que lo matara. Porque tengo 70 de crítico. Las posibilidades son buenas. Pero aún así. No son 100%. Yokamoto por algún motivo. No ve a la gente. Cosa que no me explico. Si te pongo la pistola. ¿Cuánto daño le haces al que tienes cerca? 84% pero solamente 2 de daño. Como mucho. Salvo que me acercara. Lo cual aumentaría las posibilidades. Pero el daño sería el mismo. Y no tengo granada. Pero. Cloud tiene una granada que quita 3 de vida. Y desde aquí. Lo más probable es que llegue. Entonces creo que el plan. Ya. Lo tengo pensado. Okamoto. Tú no. Perdona. Confusión. Disparo la cabeza para no arriesgarnos. Contra este tío. Y que se muera. Bien. No ha fallado. Si llega a fallar me cago en todo. Y entonces. Cloud. Además de que te acercamos más al objetivo. Mata gente y tal. Que siempre está bien. ¿Dónde estás? Maldito gabacho. Asqueroso. Tira la granada. Que parece que la tienes a dor. No. Buen trabajo. Así me gusta. Lo has hecho que rebote ahí. Vale. Buen trick shot. Pero a lo mejor no es el momento. Tenemos que centrarnos un poco. Matar a los enemigos y eso. Y que no nos maten a nosotros. Ubicación confirmada. Y ya gente estáis muy lejos. Es hora de acercarse. Aunque Wilson solamente va a poder llegar hasta aquí porque tengo que regalgar. Los robots me parece que los vamos a tener que dejar un poco atrás. Pero oye. Miradlo por este lado. No vais a estar ausente en la siguiente misión. Creo. Por Dios. Será la primera vez. Ubicación confirmada. Que no os tenéis que tomar tres semanas de descanso. Quieren subir de nivel y no saben cómo decirlo. Y se han dado cuenta de que estaban súper retrasados. En lo de subir de nivel. Yo que sé. Conic. Te voy a mover por aquí. Tal vez te tendría que haber hecho invisible. Lo sé. Ya. Paso de todo. Estoy acercándome ahí a la base porque saldrá más gente. No tenía gente en guardia. No es lo mejor. Podría huir ya también. ¿Por qué siempre salen por aquí? Te lo voy a preguntar. ¿Por qué siempre salís por ahí? Tres. Madre mía. Lo estamos haciendo a posta para ver si mata algo... Marshall. Que nunca mata nada. Y está la gente ya preocupada. Venga. Mátalo por favor. Te lo hemos dejado huevo. Te vas a quedar aquí posicionado por cierto, Marshall. Siempre vienen por esta verja. Por algún motivo. Así que ha sido un descubrimiento. Creo que del otro mira. Voy a pasar. Como de la mierda. Ah. Podemos eliminar al resto de enemigos. Ah. Vale. Bien. Pues me parece que es lo que voy a hacer. Si no te importa. Tenemos un nuevo... El enemigo si quiere ver a este se tiene que mover. Así que en guardia. Koenig. Necesito una cobertura completa urgente. Esa es buena. Wilson. Vamos para acá. Acerquémonos ligeramente. El enemigo está en una posición un poco... rara. Y no lo llevo a ver. Tal vez si me pongo por aquí y le vea. Ahí estás amigo. Te estaba buscando. Me voy a quedar en guardia. Si le disparas a ella no le vas a hacer nada. Y Okamoto. Okamoto. Oh, 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 okamoto. Te voy a dejar... Creo que ya he disparado contigo. Porque estoy... Debió moverme. No sé qué he hecho contigo Okamoto. ¿Puedes cambiar de arma o algo? ¿Por qué no puedo terminar tu turno Okamoto? Quédate con el camper. Quieta ya. Loca. Esto pasa a veces. Terminar turno. Chasta. Hecho. Bien, has fallado incluso. Pues nada, tú mismo. ¿Cómo quieres que te mate? Te dejo elegir. Koenig, ¿quieres matar? Ya que has sufrido el que más tú esta misión. Vamos a intentarlo. Es que... Me da placer ver a Koenig matar con la puñetera escopeta. Y el fuego rápido no está disponible, ¿verdad? ¿Cómo que...? Está ahí. Koenig. Koenig, ¿en serio? Bueno, pues nada. De otra manera habrá que matarlo. Mira, no ha aparecido nada más por aquí, pero solo por si acaso. A ver. Pedersen. Oh, tengo una idea. Tengo una idea que probablemente no funcione. Pero solamente por hacer... Vamos a hacer el combo. Yo le prendo fuego. Tal que así. Y si sale corriendo... Corre. Corre. Eh. Te deja en guardia. ¿No te deja en guardia? ¿Por cómo es posible que no lo veas? Es una cosa que no entiendo todavía. Estaba aquí. A lo mejor esto cuenta como el límite del mapa y no me puedo mover por ahí por algún motivo. Parece ser la situación. ¿Qué cosa más rara? Esto debe ser como una pared en la que no pueden ver o... No, sí. ¿Me puedo mover aquí? ¿Qué cosa más rara? Pero bueno. Mira quién ha aparecido. Mira quién ha asomado la cabeza. Me parecen también las palabras de ánimo que me da el jefe central que le estoy prestando toda mi atención. Y no paso de ti nunca jamás. Bien, chicos. Buen trabajo. Así sí. Me gusta que el equipo esté junto ahora. Konig. Au. No sacarte de las coberturas. Por Dios. Mira, Pedersen. Ha subido de nivel. Madre mía. Spitfire. Te han dejado todos atrás. Qué raro. Pedersen tiene menos abatidos y ha subido de nivel antes. Pensaba que era por muertes. Lo cual no porque Okamoto... Debe ser por misiones servidas y hacer otras cosas. No solamente matar gente. Bien. Fantástico. Johansen. Ha subido de nivel también. Madre mía. Eres un tío importante ya. ¿Qué te pongo aquí? Oportunista. Definitivamente oportunista. Quedarse en guardia es una cosa que con los camperos es bonito hacer. Y Pedersen también ha subido ya al máximo rango. Madre mía. Está la gente que misión tras misión. Me interesa mucho ver tus nuevas ventajas porque no las he visto nunca. Campo de absorción. Cualquier impacto que cause más daño que un 33% de la salud máxima. Del CEM se reduce a ese número. Si te hacen más de... ¿Cuánta vida tienes? 18 ahora mismo. 4. Tal vez. Creo que es 4. Si te hacen más de 4 de daño. Se reduce el daño a 4. El problema que veo yo ahí es que... Nunca he visto que te hagan más de 4 de daño. Porque tú tienes la ventaja de que cuanta más gente veas menos te quitan. Esto va a ser bueno para Wilson. Que sí que le han llegado a quitar más de 4 de daño alguna vez. Pero para ti creo que no. Sensores de no sé qué muy largo. Me da pereza leerlo. Se obtiene... Obtene un disparo adicional contra el primer enemigo que le ataque en cada turno siempre que tenga munición. Obtengo un disparo adicional contra el primero que me dispare a mí. ¿Verdad? Creo que esto es bueno para ti. Porque a ti la verdad generalmente mi estrategia es mandarte a lo loco hacia adelante. Y que sea lo que Dios quiera y alguien te acaba disparando. O sea que eso puede ser válido para ti. Pero la otra ventaja creo que va a ser para Wilson. Va a haber un cambio ahí de lado. Buen trabajo. Pedersen. Iris. La última vez que te voy a llamar Iris. Por cierto, mira cuánto 9, 10, 16 de dinero hemos ganado en esta misión. Pero me dan créditos también para hacer las misiones de Exold. O sea, para mí todo ventajas. Además creo que ha bajado el pánico en Egipto. Uno de pánico. Tampoco una cosa exagerada. Pero también sabemos que no hemos descubierto nada más. No me han dado más pistas de dónde puede o no puede estar. Creo que están los países los mismos desmarcados. Debería hacer otro análisis de datos. Ya cuestan 100. Creo que me voy a esperar un poco. Pero no mucho. A final de mes. Tengo que hacer cuentas este mes. Así que a final de mes hago otra misión. O a principio del siguiente, quiero decir. Cuando tenga algo más de dinero una de las cosas que haré será eso. Pero, ya ahora sí que sí. Por cierto, Iris. Nunca más. No me han dado medallas tampoco. Quiero darle medallas a la gente. Me gusta darle medallas al personal. Despedida, no. Personalizar. No les suelo cambiar. El apodo, ya digo, cuando suban al máximo rango se ganan el apodo. Okamoto, el apodo de fantasma. La verdad es que le viene bien. Sobre todo porque le pondré la armadura fantasma en el futuro. Es que es una cosa que va a ocurrir. Iris. A ver, el apodo que le voy a poner no es ningún apodo que nadie haya propuesto. Pero se me ocurrió. Viendo que Pedersen es Noruega, ¿vale? Bandera de Noruega. Con esto de que es de los países nórdicos y todo esto. Se me ocurrió. Me puse a buscar nombres de dioses nórdicos y toda la historia. Y me di cuenta de que definitivamente Pedersen es Thor. Es definitivamente Thor. No sé si habéis visto lo de Marvel. Es Marvel, ¿verdad? El de Thor. No estoy haciendo... Es Marvel. Lo de Marvel que va a sacar un cómic de Thor. No sé si lo ha sacado ya. A lo mejor sí. En el que Thor va a ser mujer. Así que definitivamente Marte Pedersen es ahora la nueva Thor. Thor que de repente se ha vuelto mujer por algún motivo. No sé qué explicación le dan en el cómic. Seguramente alguna cosa sobre la marcha totalmente. Pero ¿qué más da? Thor ahora mismo es una mujer y es Pedersen. Y la tenemos en el equipo. Y te puedo dar una medalla para celebrarlo. Qué demonios. Por la presente... No, eso es ver las medallas. Quiero asignar las medallas. Que no sé en qué menú me meto. Por la presente te voy a dar una medalla del camperismo totalmente. Porque sí. Te nombro Thor. Ahí está. Magnífico. Me da el camperismo totalmente. Porque sí. Tampoco tengo a nadie más para dársela. Así que ¿por qué no? Creo que aumenta la puntería en ciertas situaciones que no pienso mirarlo porque me da pereza. ¿Qué más da? Si ya no voy a tener más francotirados de los que ya tengo. Creo que tengo alguno en reserva. Bueno, tengo un francés. Pero por ahora estoy bien de francotiradores. No merece la pena. Se lo voy a dar ahí a la... Voy a dar las medallas a la gente así a lo loco. Bien. Bueno. Eso es todo por ahora. El próximo día lo que haré será seguramente... Bueno, habrá alguna misión antes de que termine el mes probablemente, pero por miedo lanzaré ya los satélites. Creo que ya Alemania e India no hay más narices que tirarles satélites. Esperando que no se... Que no huyan del consejo. Y me guardaré... Es que si me guardo un satélite es dinero que no estoy ganando. Pero bueno, ya veré qué hago con el otro satélite. A lo mejor me muerto por el culo y le doy vueltas. Una de dos. Lo malo es que si quiero lanzar luego más satélites en posibles nuevas crisis que es más que probable que ocurran... No voy a tener satélite para las emergencias. Creo que me voy a guardar el satélite. Bueno, tal vez eso debería discutirlo el próximo día. Es una idea, por llevar cierto orden. Próximo día más cosas. Probablemente. A lo mejor no. A lo mejor va a ser un vídeo totalmente vacío de contenido. La pantalla negra en todo momento. Y ni siquiera ningún tipo de sonido. Ella es la nueva estafa de YouTube. Pero eso. Próximo día más XCOM. Venga, nos vemos entonces. Adiós.